¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy, muy bien. Han ido avanzando un poco las cosas, ¿no? En estas últimas horas. Es verdad que todavía no han sacado reportes y pis por sí, que la gente no lo considera tampoco todavía oficial, pero Giyoto, el supuesto, ¿no? Ya sabéis que está liqueado, que va a ser el coach de Dayanx en el que el próximo split, ya ha puesto una fotito de Juan Mata, hasta donde yo sé, pues parece ser que se va a cumplir, que al final Jun sí que ha podido elegir aparentemente Giants, o eso está baiteando, no da la sensación. Mick y Subset han seguido jugando juntos, les cuesta, ¿no? Mucho a los leakers sacar info de Fanatic en esta off-season, pero todo parece indicar que eso va a ser lo que va a ocurrir en esos últimos equipos de la LEC, queda rogue, pero es que la movida con si vende o no la plaza va para largo. Ha habido otro par de noticias interesantes que quiero comentarlo primero antes de nada, más que nada porque sí que tiene relevancia para lo que vamos a hablar después, y es que Nisqy se ve que sí que tenía ofertas, ¿no? De Norteamérica, habíamos hablado del tema de Shopify Rebellion también, pero finalmente va a descansar en este split, también ha hecho ahí alusión a un tema de salud mental, que no estaba motivado, que quiere descansar un poquito, así que quizá vuelve en primavera-verano si hay alguna oferta. De hecho, cuando pasó de Fanatic a Mad Lions, también estuvo sin competir un tiempo y no pasó nada. Igualmente no le va a faltar de nada, le va muy bien con el streaming de Minecraft, así que nos alegramos por Nisqy y ojalá que le vaya muy pero que muy bien, que esté feliz y todas esas cosas. Y otra noticia que es un poquito más triste en este caso es que Jack Spectra se retira. ¿Por qué se retira, no? La ira a la gente es muy bueno, podía seguir jugando en RL tier altos sin ningún tipo de problema. Y bueno, ha explicado básicamente en un vídeo, que lo tenéis creo que es en el, no sé si es en su propio Twitter o en el Deretics, que se retira porque ya no siente esa pasión que él considera que hay que tener para competir, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. O sientes una pasión desmedida y estás dispuesto a sacrificar prácticamente todo. O ojalá que todos esos huecos de leg estén ocupados por gente que sí que tenga esa pasión. Al final es legítimo decir, oye, mira, yo esto es un curro, hago lo que se me exige al mínimo, rindo más o menos bien, cobro mi salario y me voy a dormir por la noche. Bueno, entiendo que es legítimo, pero no es lo ideal para elevar y subir el nivel de la región, el nivel de las RLs y demás. Así que él ha tomado esa decisión. Yo os digo, podría haber estado en RL sin ningún problema, irse a la LFL, cobrar su salario y estar feliz, pero como no tiene esa pasión, ha dicho, pues mira, recogemos el chiringuito, nos vamos, lo cual me parece loable, es digno de elogio, pero al mismo tiempo es triste porque creo que es un jugador que aún, pues no siendo español y demás para lo que es la Superliga, que siempre es más fácil conectar con la audiencia cuando eres de aquí, pues ha hecho un trabajo tremendo, se molestó en aprender español, ha estado involucrado en la Liga y creo que es una pérdida para la Superliga. Así que nada, desearle lo mejor. Y ahora vamos un poco con el tema importante del vídeo, ¿no? Ya está empezando a salir info importante de la LCS, ya sabéis que se ha producido esa fusión de todo el continente americano en dos conferencias. La LLA se ha separado en un equipo en el norte y otro equipo en el sur. Ya sabéis que en el sur, a priori, el elegido era Leviathan como equipo franquicia e Isurus como equipo invitado. Y en Norteamérica el elegido es Rainbow Seven. Hay una noticia además adicional, la comentó Sonic Fox, ¿no? Que ya sabéis que es ahora también corresponsal de Jetta Directa. Y parece ser que se está trabajando en una fusión de Rainbow Seven con Six Karma, ¿vale? En principio, fijaros que han fichado al filósofo Licorice, seguiría Lions y Odi, lo cual mola bastante. Y sí que la verdad que hay un rumor importante de que Theo podría no seguir. Que es un jugador, pues oye, legendario para lo que ha sido esta organización, ¿no? Así que veremos qué pasa. Hombre, ahora me anuncias al Mago Tactical y me vuelvo completamente loco. Esos son los fichajes que hay ahora mismo. Todavía no hay info, pues, de esa fusión. Yo entiendo que se está trabajando un poquito en ello. Y ya están retirados, como sabéis, el que no se haya enterado tanto Energy como Immortals. Son los dos equipos que salen. Porque son seis equipos los que estaban en la antigua LCS. El equipo que viene del LA, que, como ya sabéis, pues es SR7 a priori, que podría ser con esa fusión con Six Karma. Queda saber qué pasa con Estral. Ya sabéis que dijo Jerry, ¿no? El CEO, el dueño, que si no tenían franquicia, que bajaba la persiana y adiós Estral. No sé si intentarán seguir desde Latinoamérica Norte. Ya sabéis que lo que será el Tier 2 del ATAM está dividido en Liga Regional Norte y Liga Regional Sur. El que gane Liga Regional Norte es el que tiene opción de ascender al LCS, o lo que es la Conferencia Norte de Américas. Y quien gane la Liga Regional Sur, junto a, en este caso, pues las academias de Brasil, de lo que es la CBLOL, o que era la antigua CBLOL, entre los ganadores, pues se jugarán la plaza a la Conferencia Sur. Y el ganador de la Liga Regional Norte, junto a los equipos de la Liga de la Sal, porque la NACL en principio va a seguir existiendo, pues son los que pueden aspirar a esa plaza de equipo invitado. Por lo tanto, aquí entraría R7 como séptimo equipo. Y el octavo, también lo hemos conocido en el día de hoy, yo creo que era un secreto entre comillas a voce, lo hemos comentado muchas veces en los streams y demás. Y va a ser Disguise, ¿no? El equipo del youtuber Disguise Toast. Que ya en su día, bueno, ganaron la NACL el año pasado con Zayzal, con Pate Godi y demás. Hicieron un roster bastante competitivo con lo que era la antigua Academia de Clowndain, cuando la cerraron. Cuando la cerraron. Y bueno, es el nuevo modelo, ¿no? Que muchos equipos están buscando también como en Europa, de, oye, un gran creador de contenido, en este caso un gran youtuber barra streamer, hizo el equipo de Disguise. Y estaba tanto en Valorant intentando ascender a VCT como en el LOL en la NACL. Todos los días, ¿no? Teníamos prácticamente reportes, se ha financiado también con el Patreon y demás. Decía que estaba palmando bastante pasta, así que yo este tipo de cosas las agradezco, ¿no? Porque, bueno, sí, pues entiendo hacer contenido alrededor del equipo, puede hacer comunidad y tal, pero los sueldos te hacen palmar pasta, ¿no? Más allá de lo que podía generar estando la NACL. Ojalá que en la LCS, o como se llame la Liga de Norte, pueda tener un proyecto interesante que le haga, pues, ser más o menos sostenible. Y es un equipo que los que hemos seguido la Liga de la Sal, la NACL, es el equipo más visto, ¿no? Con diferencia en el co-stream de Disguise Dows. Han tenido equipos en general competitivos. Sufrió bastante en el último split de verano, sobre todo porque... Tuvo, yo creo que la mala suerte de que el mejor jugador, o prácticamente de los mejores jugadores que tenía el equipo, que era Tomo, a mitad de temporada se lo quitó Handre Thieves. Porque Mitz, no sé si se retiró, tuvo también problemas de ánimo, ¿no? O no sé, no le apetecía jugar, o tenía problemas de salud mental también. Así que dio un pasito atrás y se fue al banquillo Mitz. Y ahí es donde ficharon a Tomo. Y claro, dejaron completamente destrozado, ¿no? Al equipo de Disguise. Ya sabéis cómo funciona el formato, tanto en Norte como Sur. Hay un equipo invitado, que en este caso ha sido elegido por Riot. Pero todos los años, independientemente de lo que hagan, incluso aunque Disguise ahora gane la Liga, como si incluso gana el Mundial, tendrá que jugarse el mantener su plaza. Lógicamente, lo normal es que si vas bien y eres buen equipo, estando en un ecosistema superior, lo normal es que puedas mantener la plaza. Pero ya sabemos que en Superliga, en la antigua LCS norteamericana, en la antigua LCS europea, esto realmente no era así. Ha habido muchos equipos que han conseguido ascender y quitarle la plaza a los equipos que estaban. De hecho, el propio Giants, en la antigua LCS europea, ha descendido varias veces, ¿no? Así que es algo que puede ocurrir. Si tienes un año terrible, por mucho que estés en una Liga superior, y llegas completamente dinamitado y destrozado, puedes descender. Así que se lo tendrán que seguir currando. Este sistema también hace que en el Tier 2, pues oye, tengas ese incentivo de invertir. Porque ahora lo que decía Disguise es, vale, yo estoy aquí, en la Liga, en la NACL, en la North American Challengers League, la Liga de la Sal para los amigos, pero no puedo ascender. No podíamos ascender, esto es un pozo de dinero, incluso ganando la Liga como ganó palmo pasta, porque encima me quitan a los jugadores, y si no, pues les tengo que pagar un pastizal. Así que había un problema tremendo en el Tier 2. Casi más que en el de las RLs, porque al final las RLs, quieras que no, durante mucho tiempo han estado ok, en cuanto a viewers y demás, creo que ahora en Europa tenemos un problema importante por lo mismo. Pero es que era terrible, ¿no? En la NACL, era un pozo de dinero que no te llevaba nada. Y claro, ahora al menos dices, mira, me hago un equipo, si eres un youtuber, lo que seas, invierto, tal, y tengo la idea de que puedo ascender, ¿no? Es verdad que es por un año, habrá que ver cómo gestionan esto, porque claro, tú piensas que eres un equipo de NACL, no tienes necesidad de tener gaming house, no la tienen, la mayoría, sí que es verdad que a veces hacen bootcamps y demás, pero no tienes gaming house, no tienes ese tipo de gastos, de repente te tienes que hacer unas instalaciones, y no en cualquier sitio de Estados Unidos, o sea, las tienes que hacer en Norteamérica en este caso, ¿no? Que R7, de hecho, los tendrá que hacer. No sé si podrán llegar a un acuerdo con Energy o algo por el estilo para, oye, comprar la infraestructura que tienen ahí, de hecho, TSM también tiene, por ejemplo, unas oficinas de la hostia, te puedes alquilar las de Bill Geniuses, creo que hay algún equipo de Valorant que alquila las instalaciones de otro equipo, así que opciones puede haber, pero eso es una movida, así que en principio ya sabríamos, todos los equipos de esa liga norte, que serían los mismos que había en la LCS, quitando a Energy e Immortals, entrarían el equipo de Disguise y Movistar R7, fusionado con Six Karma si al final llegan al acuerdo, y yo creo que quedaría una liga bastante guapa, ¿no? Porque Energy molaba por el roster que tenían como organización, sin más, en el LoL, ya sabemos que heredaron todo lo de CLG, pero no porque ellos quisieran estar como tal, sino porque entró a invertir en Energy, o no sé exactamente cómo fue, el Madison Square Garden, que es una empresa que, aparte de gestionar lo que es el estadio, tenía como marca suya hace tiempo, CLG, entonces era como, vale, tenemos CLG y tenemos Energy, ¿cuál me interesa más? Me quiero quedar con Energy porque en Shooters y tal es más interesante, Energy absorbe CLG, en el LoL nos llamamos Energy, pero no estaban nunca interesados en entrar, y de hecho CLG también quería vender la plaza, antes de todo eso, así que salieron un poquito por eso, pese a haber ido al Mundial el año pasado, ganó la Liga y demás, y el otro equipo es Immortals que lleva sonando que se van a ir mucho, mucho tiempo, ¿no? Así que, oye, mira, hay oficinas ahí en Los Ángeles, vacías, por si alguien las quiere, algunos de los equipos que puedan entrar, y ese es un poquito el resumen, yo creo que meter a R7, meter a Disguise, para mí sube el nivel de interés de la Liga, la parte negativa de esta fusión es que, para la parte norte hay máximo dos plazas, ya sabéis que hay tres para todo Américas, una sí o sí va a ser para la Conferencia Sur, hablando del Mundial, así que a Wolves pueden ir dos como máximo, al MSI van uno y uno, uno norte y uno sur, así que este año que han ido, por ejemplo, FlyQuest y Team Liquid, el año que viene solo iría uno, y el otro sería el representante de la Conferencia Sur, que bueno, podría ser Leviatán, por ejemplo, ¿no? Y molaría bastante tener un equipo de la antigua LLA, o un equipo latinoamericano en el MSI y en Jim Walls, veremos qué rosters se van montando, el rumor es que, ya sabéis, parece ser, como hemos dicho, que Jun podría ir a Giants, en este caso el Hunla sería Closer, Speakers tendría que quedar en Norteamérica, pero parece ser que podría seguir en dignitas, ¿no? Ojalá que sea así, ojalá que el Vares Pica sonría. Y poquito más, chicos, muchas gracias por escuchar hasta el final, os leo en los comentarios qué os parece, sé que hay mucha gente que le tiene mucho cariño a Estral y no sabemos realmente qué va a pasar, pero es verdad que Resite también ha hecho méritos para estar. y a ver qué roster tiene, a ver qué pasa con CEO, y esto arranca ya, al menos en Norteamérica, porque iba todo muy, muy lento. Un besito, chicos, y nos vemos pronto. Chao, chao.